Bueno, hola a todos. Este video es para mostrarle a Leja de Manzana Scrabble lo que le tengo para el intercambio. Ya le habían mostrado la caja que me tocó hacérsela porque no encontré como una caja apropiada. Y ya veo que me faltó meterla. Bueno, es así. Esto pues no lo considero extra, pero sin embargo no te lo voy a mostrar. Son cosas más que todo de bisutería. Son un poquito de muchas cositas. Entonces, bueno, viene así en su cajita de leche. Este es un CD que tiene el programa de edición que yo uso para editar mis videos. Que espero la verdad que sirva mucho. Simplemente ya lo instalas en tu computador y pues tiene la licencia como por siempre. Entonces no vas a tener problema con eso. Es básico, pero te va a servir mucho. Estos embellecedores que me acabo de soltar el té. Que los hice yo. Son de tapitas. Espero te gusten. Estos, ¿cómo se llaman estas cosas? Cortadores, creo. No sé si son para galletas o son para porcelanicrón, aunque por el material creería que es para porcelanicrón. Sin embargo, pues ya verás tú el uso que les des. Estos tarritos que son como para guardar cositas. Acá adentro creo que llevan dulces. Si no es normal. Este pegamento que es como, pues acá dice que es como para pegar gemitas y eso. No lo he usado. Yo tengo un igual. La verdad no sé qué tal salga. Pero pues... Espero la verdad salga bueno. Si algo pues me dices. No sé qué tal sea. Estos que ya te los había mostrado que son como banderines. Son bien enóticos. Y son bien bonitos. Vienen de diferentes motivos. Esto... Esto... Así me olviden el nombre de las cosas hoy. Estos que son como tarritos para guardar cositas. Yo tengo uno también. Yo la verdad pensé como en regalar uno a cada persona. Pero ya cuando lo destapé me di cuenta que, o sea, es todo. Y la tapa del anterior es la de encima. Entonces tiene que ser como todo. Pero es súper bonito. Y además que viene así como en degradé. Es muy rainbow. Entonces me encanta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora. Esta cintica es de decotave, creo. Sí, creo que es decotave. Bueno. Que viene así de paticas. Sé que te gustan los perros. Entonces pues... No sé. Lo vi y me acordé de ti. Espero te guste. Estos. Ops. Se me se fue la tapita. Estos portaminas. Vienen así decoraditos. Estos son como... Notepad. De mini. Y va siguiendo así la secuencia mientras vas acabando las hojas. Es bien bonito. Este... Como... Ay, se me olvidó el nombre. Bueno. Estos también son decotapes. Vienen así en estos motivos. Están con los dispensadores. Y... Bueno. No sé. Espero te gusten los motivos. Este. Este me encanta. Es como muy urbano. No sé. Esta libretica. Me encanta por las florecitas. Es... Es normalita. Ay. Pero pues bueno. Ya. Ahí le darás un uso bien especial. Y si hago la decoración. O algo así. Estos que son como marcadores y vienen de doble punta. Y acá tienen... Estos son esferos. Y acá son como resaltadores o algo así. Bien. Estos que también yo te los había enseñado. Que eran embellecedores así vintage. Que también pues los tenía yo. Entonces. Pues te... Te mandé algunos. Entonces espero que te gusten. Esto. Otra de las cajitas esas que tengo para meter cositas. Acá entro. Sé que metí algo. Pero no me acuerdo qué es. Y no. Quiero destaparlo. Ah. Ya. Ya. Son más dulces. Este. O sea. Pues los colombianos conocemos estos animalitos más que nada en el mundo. Son muy de nuestro... Nuestra región. Este envío está jirafita. Es un lápiz. Y está bien bonita. Entonces espero te guste. Estos también como embellecedores. Pero son así como retro. Son... Como de icon pacacha. Vienen así. Son bien bonitos. A verdad. A mí me encantan. Vienen de Starbucks. De... Los tres mosqueteros. Vienen súper retro. Son... Son geniales. Estas son como perforaciones que hago con mis troqueles. También vienen varias figuritas. Después no las voy a abrir porque seguro saldrían saltando. ¿Qué más hay? Esca. Esta. No sé si te explico. Ay. Estas cositas. Que son... Es como glitter. Creo. Para uñas. Pero pues. Uno le puede dar otro uso. Entonces vienen así diferentes colores. Entonces pues también te compré una. Más dulces. Los borradores que te había mostrado. Estas son recitas. No importa la micrón que también ya te había mostrado. Y mandé hartas así como para que hagas un collage o algo. Estos de aquí. Estos son extras. Sin embargo me ha faltado echar algunos. Entonces pues. Pues no te los voy a mostrar igual. Es sorpresa. Pero espero te guste mucho. Estos de Mickey. Pues obviamente yo te tenía que traer algo de allá. Entonces pues nada. Te traje estos. Estos son supremamente hermosos. A mí me encantan. Y bueno. Espero también a ti te gusten. Te traje estos de huito. Vienen 120. Son como cuatro páginas creo. Cuatro hojitas. Son hermosos estos burlos. Estos. De... De plaza sésamo. Son así como... Hay de esos que usaban cuando estaban en el colegio. Con el cosito atrás. Con el ganchito atrás. Creo. Ah sí, sí. Mira. Aquí tienen los ganchitos. Y no sé. Están súper hermosos. Me encanta este. Y este de la gallina. No. Todos están precisos. ¿Qué más? Ah, ya. Estas son... Las del alfabeto. Las letras del alfabeto. En foamy. Y tienen adhesivo. Entonces ya simplemente las pegas y ya. Pues ahí te envío esa de verde. Estos stickers. También del alfabeto. Y tienen los números. Estos así como de... Bichitos. Este otro como así como de... Noticas y o cosas así. Este así como del medio ambiente y las cosas. Me encanta ese osito. Este del zoológico. Me encantó. No sé por qué pero me encantó. Este también del alfabeto. Este es mi favorito. De corazones y estrellitas así súper coloridas. Entonces también te envío ese. Me envío este otro. Que son así como en alto relieve. Y eso así como de la playa y de vacaciones y eso. Y pues nada. Si quieres un proyecto súper bonito con esto. Más dulces. Esta cosita que ya te la había mostrado. Que es de mariposa. No sé bien para qué se usa. Creo. Creo. Se me estoy mal que es para porcelan y crón. Pero la verdad no estoy segura. Pero pues no sé. Me pareció súper bonita. Y bueno ahí te la mando. Este hermoso y precioso bubito. Creo que trae dulces. Si no estoy mal creo. No sé. Pero no sé. O sea lo vi y ya. O sea tenía que comprártelo. Espero te guste mucho. En estos sobrecitos. Vienen. Con unas tarjetitas. Mira. Esta es de la Torre Eiffel. Y por dentro. Pues no tiene como nada. Y viene como el sobrecito. Y en el otro. Trae. Unos bubitos. Así. Son súper lindos. Entonces pues bueno. Y te envío uno de cada uno. Y esta cinta. No la conocían. Es supremamente grandota. Se llama Duck Tape. Y es así como de Animal Print. Esta es. O sea yo tengo una. De bigóticos. De mostachos. Y al usarla. Ah pues es esta. La Bobbi. Es esta. Con la que te decoré esto. Es la misma. Bueno entonces yo pensé. Que era como de tela. O algo así. Re washi tape. Pero es. Es como. Te digo. Como cauchuda. Es como. No sé. Es de un material. Así como caucho. Como elástico. Es súper chido. Me ha gustado mucho. Y pues espero te guste. Nada más que supremamente grandota. Y también te tengo. Espérame que sé. Todavía no la había guardado. Entonces está por aquí encima. Algunos point tables. Y hojas decoradas. Estos de. Como de tickets. No sé. Pero yo amo esto. O sea. Me encanta. Este también como de viajes. Me encanta esto. Más. Más tiritas. Estos son de mostachos. Me encantan. O sea no sé. Pero tengo un delirio con esto. Esto es así. Super vintage. Así. Y hojas decoradas. Así. Esta me encanta. Super colorida. Esta otra. Se me está haciendo muy largo el video. Esta otra. Esta de corazones. Esta que no sé por qué me encanta tanto. En combo solecitos. Esta que es mi favorita. Siempre la uso. Ah pues es con esa. Te de decoré la cara. Nótese que la amo. Este de chevron. Chevron rosa. Y chevron amarillo. Chevron amarillo. Maguillito. Esta que también me encanta. Es como un collage así. Super wow. Y esta otra. Y bueno. Ya eso sería lo del intercambio. Creo que me iba pasando un poco el presupuesto. Pero la verdad había muchas cosas. Y decía no. Ya sé. Lo tengo que llevar. Entonces pues. Nada. Espero de verdad te guste mucho. 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 Y bueno. Estamos al petiente. Y gracias por ver este video. Un saludo a todos. Y nos vemos en un próximo video.